...de este edificio de la calle Salta al 2100, siguen siendo muy intensas las tareas de los bomberos y los diferentes grupos de rescate allí en el lugar para poder dar con las 6 personas que todavía continúan desaparecidas y por si algo le faltaba a esta ciudad de Rosario, a esta provincia de Santa Fe, ayer por la tarde, sábado por la tarde se produjo otro accidente fatal en esta misma ciudad, también sobre el Boulevard Oroño, pero en la zona del Parque Independencia, sino un parque de diversiones donde se desprendió, se salió de un juego de la Vuelta al Mundo, un carrito y finalmente ese accidente tuvo el triste saldo de dos chicas, una nena de 11 y otra de 14 años fallecidas y 7 personas heridas. De esta manera entonces votó Hermes Wiener que tendrá esta tarde su búnker en el bar El Cairo, en el centro de Rosario. Bien, vamos a ir ahora, gracias Francisco, acaba de votar. Gioja, en San Juan. Una fiesta de la democracia, otra fiesta de la democracia, a la cual hemos invitado, o somos invitados todos los sanjuaninos y todos los argentinos, con dos ingredientes distintos de esta vuelta. Primero que los chicos de 16, 18 años tienen el derecho de venir a votar en forma optativa, los mayores de 18 que también son jóvenes en forma obligatoria, yo que soy joven también en forma obligatoria, y además un sistema nuevo que me parece más práctico, me parece más sencillo y me parece más seguro. El troquel, la firma de la planilla, la verdad que es inviolable, nadie puede hacer esto por que no sea la misma persona que viene a votar, y me parece que a medida que avanzamos la democracia se va perfeccionando y vamos consolidando democracia para siempre, en esta Argentina que en algunos momentos osciló y demás, ¿no? Entonces, los autoritarios, los que creen que, creo que definitivamente fuera de la cancha, y hoy la participación popular es la que decide sobre las decisiones que toman, que se toman en la Argentina a través de la política, a través de sus representantes. Gobernador, usted tiene los mismos datos que nosotros, la normalidad total, la persistencia de mesas, con algunos que se demoraron un poquito porque faltaban algunos... Sí, por ahí querían la tijera para cortar el troquel, querían algún... Pero bueno, yo creo que a medida que se acostumbren va a andar todo bien, tengo información que todas las mesas están habilitadas en toda la provincia de San Juan, y yo invito a todos a participar de esta fiesta porque somos actores de esta fiesta. Con un buen día, ¿no? Hoy en día de sol. Con un hermoso día, no voy a decir qué día, pero un hermoso día que lo vamos a disfrutar todos los sanjualinos y todos los argentinos. Y ahora, rápido para abandonar. La verdad que no sé, la verdad que no sé. Yo creo que es más ágil el sistema, en la medida que los presidentes de mesa, los fiscales y demás le tomen la mano, no sé, yo demoré menos que la otra vuelta. ¿Qué hace ahora, gobernador? Lo de siempre, vamos a recorrer algunas escuelas y vamos a estar con compañeros, vamos a acompañar a distintos compañeros y a desearles a todos suerte y a vivir intensamente esta fiesta. Ayer, ayer me comuniqué con Martín en Saurralde, deseándole mucha suerte, con el Ministro del Interior, con Julián Domínguez también. Creo que está todo bien, creo que la Argentina está preparada para estos eventos porque, insisto, estamos consolidando la democracia y eso es muy bueno. Después de tantas elecciones, ¿cómo lo vive? ¿Con nervios, con expectativa? A ver, uno que tiene responsabilidades, me hace acordar cuando uno iba a la escuela o la universidad y tenía que rendir, siempre anda con alguna angustia aquí en la boquita del estómago, pero bien, bien, en estas cosas la vaca atada no la tiene nadie y la gente cuando entra libremente nadie le dice qué tiene que hacer ahí, está ella y su conciencia, ella puede hacerlo por quien quiera, pero lo importante es que puedan hacerlo y puedan ejercer ese derecho a votar. Gracias, gobernador, para las nueve de la noche, ¿qué hacen? No, de todo, de todo, qué sé yo, las mismas cosas que he hecho siempre. ¿Qué le pareció el nivel de la campaña en San Juan? Yo creo que ha sido bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos hecho siempre, recorrer la provincia, actos en todos los departamentos, intando a los sanjuaninos a que participen de esta elección y en el participar que ejercen sus derechos. A mí me parece que ha sido normal, es particular esta elección, porque lo que hacemos es fortificar los partidos políticos, porque usted, yo, cualquiera, está indirectamente participando en la vida del partido cuando va a elegir su candidato. Los que tenemos candidatos únicos, bueno, lo mismo tenemos que ejercer este derecho y los que no, eligen sus candidatos acá, ¿no? Bueno, gobernador, estamos en vivo para C5N, ¿lo puedo cruzar un segundo con Débora Pláger y Claudio Rigoli? ¿Quieren saludarlo, hacerle unas preguntas? Ahora vamos a cruzar el gobernador. A ver, gobernador Gioja, nos escucha, buen día. Ya nos están escuchando. Buen día, Débora Pláger, ¿cómo le va, gobernador? A ver si nos escucha. No lo escucho, no lo escucho, pero le mando un saludo grande, buen día. Buen día, gobernador Gioja, a ver si ahí nos escucha. Ahí está. Ahí está, ¿cómo le va, gobernador Débora Pláger Zoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Débora? Un abrazo grandote, bien, muy bien. Viviendo a pleno, con mucho sol, como nos tiene acostumbrado San Juan, una fiesta de la democracia en donde los invitados son los jóvenes de 16 a 18 años y todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina y de mi provincia. En la provincia de San Juan particularmente han mostrado interés los jóvenes, porque sabemos es optativo, ¿no es cierto? En ese rango de edad, en la novedad poder votar. ¿Han mostrado intereses de participación los jóvenes en su provincia? Bueno, ellos tienen el derecho, ellos tienen el derecho de participar. Recuerden que San Juan fue la primer provincia en la Argentina que le dio ese derecho a los jóvenes de 16 años. En nuestra campaña y demás han participado muchos jóvenes. No pudo medir todavía porque, bueno, ha pasado poco tiempo, pero creo que la norma va a ser que ejerzan el derecho de votar, el derecho de participar, porque eso nos viene bien a todos, ¿no? En democracia hay que ejercer los derechos que cada uno tiene y el derecho a elegir y a ser elegido me parece que es lo más sublime que hay, lo más importante que hay, y es uno de los pilares de esta democracia de que queremos consolidar en la Argentina, ¿no? Bien, a pesar de que estas elecciones primarias en su gran mayoría, gobernador Claudio Rigo le saluda, buen día. Es más bien... ¿Cómo estás? ...un testeo de lo que... ¿En qué posición está cada candidato? Porque en definitiva hay muy pocas internas, ¿no? Dentro de cada agrupación. Yo creo que esto sirve para consolidar la democracia, porque la Constitución dice que pueden ser candidatos los que estén representados en estructuras partidarias, en los partidos políticos, y esta elección primaria lo que hace es darle la posibilidad que usted, su vecino, yo, cualquiera que no sea de la política, participe también de la vida interna de los partidos eligiendo el candidato que le guste. Y esto me parece que es un paso grande en democracia, porque es más representatividad y de alguna manera es abrir también los partidos políticos a la comunidad, y esto nos sirve a todos, ¿no? Así que todo lo que sea participación, bienvenido sea. Gobernador, ¿están abiertos allí los registros civiles hasta las 5 de la tarde para que la gente, por las dudas, retire su DNI y pueda votar concretamente, ¿no? Ahí en San Juan. Sí, sí, sí. En mi provincia están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo, para entregar documentos de identidad, para facilitarle al ciudadano sanjuanino que pueda votar, ¿no? Así que yo a través de su medio, de los medios que están, invito a todos a ejercer ese derecho al voto, porque bueno, hay que participar, hay que votar, esta es la democracia. Gobernador, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un abrazo grandote, que lo pasen muy bien.